Sola, sin tu cariño voy caminando, no puedo no preguntar. Sola, sin tu cariño voy caminando. Gaby, tú dime qué hago. No, lo estoy inventando. ¿Cómo no? ¿Se puede saber qué haces? Es tu ronca. Tienes que grabar, Yoleta. Es hoy y es ahorita. Esta es tu canción, es la que te sabes, es la que te sale bien, ya estás bien. Me lo acabas de decir allá. Canta, Yoleta. ¿Qué hago cuando te pones... Me lo acabas de decir allá, ya estoy bien, ya es poquito. Bueno, no, si estoy mal. Solo tú te entiendes, mija. Pero tu horario de grabación, tu día de grabación y tu hora de grabación es ahorita. Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta, ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. Yoleta, te pedí que cantarás la canción interpretando como si estuvieras en el escenario. Y te pasaste toda la canción con los ojos cerrados. Gracias, Yoleta. ¿Cuándo vas a poder cantar, Yoleta? Hoy no pudiste. Chin. ¿Mañana? El jueves. No, el viernes. Ojalá sea antes del domingo. Te juro que sí me sale la canción. No me digas que me juras, Yoleta. No entiendo. Bueno, pues a ver cómo le haces. Porque yo ya estaba dispuesta a grabarte la canción. Línea por una para que te quedara exacta. Te agradezco mucho. Y para que pudieras estudiarla. Pero la semana pasada no pudiste estudiar la canción. Espero que esta sí pueda, Yoleta. Sí. Nos vemos. Ya sé. Voy a enseñar a la oreja. Y el que se ría es de que lo tiene. Pero yo te juro, yo no creo que se le hayan arrancado. O sea, ya sería demasiado. ¿Eres Paco? ¿Eres Paco? Tengo un mensaje. Yo me debo un curita. Toma. A cambio de algo. ¿Sabes algo de Paco? ¿Sabes algo de Paco? Si Paco lo va... Bueno, le debe el cura... Si no, bueno, si no. ¿Por qué? Lo encuentran a su debido tiempo. Déjate el pelo. Es que... Ah, ok. Yoleta, tienes que empezar a dejarte en paz. No te estés tocando ni el pelo ni la ropa. Ya. Hazme ese ejercicio. Déjate en paz. A ver. ¿Cuál es tu motivo de cantar? Angustia. No. No lo estás... Déjate el pelo. La ropa. Es que mira, es automático. Tu pelo y tu ropa. Esto está todo el rato así. Haces tu pelo y luego tu ropa. Lo peor de la vida, Yuridia, mírame, es que no te pase nada. Explíquenme lo que están percibiendo. Yo no estoy en sus clases. A ver. En lo que respecta al montaje de las coreografías y todo, yo siento que se le toma prioridad a las personas que tienen más aptitudes, siendo que los que necesitamos más, porque no somos muy desarrollados en el movimiento y la expresión corporal, necesitamos más atención y tiempo. Y se llevan más tiempo en los que sí la tienen. Entonces, como que ahí no cuadra. Ahorita que estaba con Lola, estábamos haciendo lo de mi canción y yo no podía sacar... Lola, estábamos haciendo lo de mi canción y yo no podía sacar...